Mucho, para mí, para mi familia, Eduardo, mi hijo, muy contentos. Bueno, hoy ya teniendo la llave, después de un tiempo que pasamos varios procesos para poder llegar a esto, la verdad todo excelente, mucho acompañamiento, los tiempos, los plazos, nos han cumplido muy bien, así que bueno, muy contentos de recibirlo y bueno, pronto a mudarnos ya. ¿Por qué decidiste, digo, sumarte a horizonte y decir, bueno, vamos a ir por la casa propia? Porque estaba muy difícil cualquier otra alternativa, la que evalué hace años, ya evaluando las posibilidades, la más viable era esta, así que bueno, cuando tuve la oportunidad compré un plan, digamos, después seguí aportando, después empecé a participar en convocatorios de adjudicación, bueno, no salí dos, dos, tres veces, cuando, bueno, después eventualmente me salió y bueno, acá llegué. Totalmente, y además te llevá la categoría más importante de lo que ofrece Horizonte hoy. Así es, así es, muy linda, sí, muy linda. La casa, la categoría, así que bueno. Y el barrio. El barrio, muy lindo, y en la colonia que es donde yo quería, así que... Muy bien, ¿vos sos de acá, de la zona nuestra? Soy de Córdoba, hace ocho años me vine a vivir a Jesús María, y bueno, siempre vi la colonia, como me interesó la colonia para construir eventualmente y bueno, ahora se dio.